La nueva transmisión TTV ha sido desarrollada desde cero. La prioridad ha sido la eficiencia, la fiabilidad y una capacidad de tracción extrema. Después de decenas de miles de horas de desarrollo y pruebas, el resultado es todo un hito en cuanto a capacidad de tracción en transmisiones continuas de la industria de la maquinaria agrícola. Una transmisión TTV única e infinitamente variable. Gracias al sistema hidráulico independiente Clean Oil, se ha optimizado la cantidad de aceite necesaria para lubricar la transmisión, lo que evita pérdidas por chapoteo incrementando la eficiencia. Además, los intervalos de cambio de aceite de la caja de cambios se han incrementado hasta las 2.000 horas. Como todas las transmisiones TTV, la nueva transmisión incluye también un embrague dedicado para los cambios de sentido de avance. Adicionalmente, se incorporan dos embragues más para el cambio interno de gamas. Combinados con un sistema de engranajes planetarios y dos equipos hidrostáticos, el resultado es una transmisión hidromecánica, con división de potencia y muy eficiente. Una característica especial de la transmisión TTV es el sistema hidrostático, ya que dependiendo de la velocidad de avance, las unidades hidráulicas pueden funcionar como bomba o motor indistintamente. Esto es posible gracias a que la unidad planetaria de dos etapas trabaja coordinada con la conexión de gamas internas. Pero vamos a verlo en detalle. Como todas las transmisiones TTV, la nueva transmisión infinitamente variable TTV ofrece la característica Power Zero. Ahora, el tractor se mantiene en una parada activa después de haber seleccionado el sentido de avance, sin ninguna intervención por tu parte. Al empezar a acelerar, la primera gama será quien actúe, sin ningún cambio mecánico y siempre sin tirones. Durante la rápida aceleración del tractor, la velocidad de rotación de los embragues de gama converge hasta que se consigue una marcha perfectamente sincronizada. En este momento, la transmisión cambia a la segunda gama automáticamente. Como el cambio de gama se realiza en una fracción de segundo, el conductor ni siquiera lo percibe. Con la segunda gama conectada, el esquema de transmisión de potencia cambia por completo. La misión de las unidades hidráulicas se intercambia. El motor hidráulico trabaja ahora como bomba. Y viceversa. Esto es gracias a la unidad planetaria multietapa, que no solo divide el flujo de potencia en una parte mecánica y otra hidráulica, sino que vuelve a combinar ambos posteriormente. Gracias a este innovador diseño, la nueva transmisión continua TTV ofrece la mejor combinación tecnológica de su categoría, proporcionando una manera de trabajar más capaz, cómoda y eficiente.